...de estrés, de nervios y pues sí, realmente estoy muy afectada por eso porque mi hijo ha entrado en un pánico de que no quiere venir a la escuela. ¿Es el único caso que tienen conocimiento ustedes o hay más casos? No, hay más casos, está con la señora Laura, con su niña también la maltrataba, le pegaban la cabeza, le decía que lo olía la boca. O sea, hay varios casos y varios niños de varias mamás que están, dicen que sí, que sí es cierto. Así es, ¿y cuál es la intención de estar ustedes aquí reunidos? Pues que cambien al maestro, ¿verdad? Simplemente que se vaya y que manden a otro. No hay otro maestro de primero, segundo y tercero, él da cuarto, quinto y sexto y es director. De hecho, tiene poquito que entró, ¿cuánto tendrán vos? Entrando a clases. Entrando a clases. El ciclo escolar, ¿cómo se llama? Se llama Leopoldo A. Leopoldo Banda Morales. Banda Morales, ajá. Bueno, pues gracias señora. ¿Cuántos son los niños que están en este? Son cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno que cursan el cuarto, quinto y sexto. Sí, ajá. De cuarto, quinto y sexto son. Cuarto, quinto y sexto son dieciocho. Hasta ahorita ya llegó el maestro. Ya llegó, sí, con poquitos niños porque de hecho varios no vinieron. Por los niños afectados no vinieron. Ajá, sí, exactamente. ¿Y acudieron a la supervisión? Vino a la supervisora, pues supuestamente hoy venía a resolverlo en nuestro caso, pero pues hasta ahorita no ha llegado. ¿Sabe el nombre de la supervisora? Fuimos a, nada más sé que se llama Micaela, la maestra Micaela. Ajá. Entonces, en este año escolar, es decir, desde septiembre, empezó la situación con su hijo. Anteriormente no, en otros años no tuvo problemas. No, nunca había tenido ningún problema con ningún maestro hasta hoy. ¿Qué edad tiene tu sonido? Nueve años. Ajá, está en cuarto año. En cuarto año. Muy buenas tardes, amigos de Sentido Común. Nos encontramos en el municipio de Altamira, en donde madres de familia están inconformes por una situación de bullying de parte de un director aquí en esta institución, en la Escuela Primaria de José María Morelos. Es una primaria rural, perteneciente a la zona escolar 196 del sector 31. Como vemos, hay por lo menos unas 10 madres de familias inconformes por esta situación de casos de bullying. Hasta aquí, hasta aquí mi reporte. Que pasen muy buen día. Acuérdenme, les seguiremos informando.